Hola Viver, soy Ana, soy profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo vamos a resolver el examen de la convocatoria extraordinaria de lengua de la EBAU de 2022. Tenemos este examen resuelto, tenéis un PDF disponible en nuestra web y podéis acceder a él del siguiente modo. Si vais a nuestra página web, que es luis-vives.es, pincháis en recursos y bajáis hasta examenes resueltos, veréis que os van a salir diferentes pruebas que preparamos en nuestro centro, como la EBAU, la PCE, el acceso a ciclo formativo, grado superior, grado medio... Y bueno, nosotros nos vamos a detener donde nos interesa para este vídeo, que es en la convocatoria de julio de 2022 de la EBAU. Se van a desplegar una serie de iconos con las distintas materias que tenemos ya resueltas y si pinchamos el lengua y comentario de texto, se abre un PDF, que es el que tenemos en pantalla y es el que vamos a ir comentando. Recordamos que seguimos con este modelo que se llama el modelo COVID, que es un examen un poquito adaptado y que nos permite ir escogiendo entre distintas opciones, tanto de la parte A como de la parte B de la prueba. En el texto A que nos plantean es un texto cuya autora es Isabel Coixet y básicamente habla de la capacidad de memoria. Vamos a hablar de ello ahora un poquito más en detalle en la segunda pregunta, que es el resumen, pero bueno, así a bote pronto decir que habla de la capacidad de memoria. En concreto, si tenemos que anunciar un tema, como tenemos que hacer en el comentario de texto, podríamos decir que habla sobre el carácter personal y caprichoso de nuestra capacidad de recordar, dado que ella habla mucho de que hay gente que recuerda ciertos detalles con mucha vivacidad, otros menos y que una misma circunstancia no es recordada del mismo modo por dos personas. En cuanto a las características del comentario de texto, pues bueno, siempre acogiéndonos a las propiedades que todo texto debe cumplir, es decir, la coherencia, la cohesión, la adecuación, iremos comentando aquellos aspectos que son más relevantes y que merece la pena comentar. Dado el carácter y la temática del texto, pues bueno, hay muchísima abundancia de sustantivos abstractos, acordaos siempre de citar y poner entrecomillados para que se ilustre con ejemplos la teoría que estáis poniendo. Vemos un carácter subjetivo que se advierte a través del uso de algunos adjetivos y sustantivos valorativos, verbos de sentimiento, en fin, tenéis, ya os digo, un montón de formas que van acordes a esa subjetividad del texto y al carácter más, pues eso, más humanístico o más, sí, más de algo abstracto de lo que está hablando ella, como es la memoria. Muchísima repetición léxica de la palabra recuerdo, distintas formas verbales del verbo recordar. Pese al registro medio del texto, llama la atención que incluye algunos cultismos, pues tenéis ahí tres ejemplos de ellos, como septuagenarios, hilaridad o genealogía. En cuanto a las formas verbales, pues bueno, al ser un artículo de opinión, como vamos a comentar en el apartado C, muchísima presencia de la primera persona al singular, deícticos acordes a esa persona y también la inclusión de una primera persona al plural para conectar con el propio lector, ¿de acuerdo? Hablamos también de deícticos espaciales que tienen presencia en este texto y deícticos temporales que se expresan tanto con las formas verbales como con algunos adverbios de tiempo. Debido al carácter reflexivo, pues bueno, hacemos ahí una puntualización con oraciones que invitan a la reflexión y demás. Hablamos de elementos, aparte de situación, como serían las deíxis, pues hablamos de elementos de sustitución, como serían las anáforas. Hemos mencionado ahí dos en las que lo primero que aparece es el nombre y luego sustitución por un pronombre y algunos marcadores que podemos ahí, como quizás, sino también. En cuanto a figuras literarias, no hay una gran abundancia, pero creemos interesante señalar la presencia del polisindeton y su contrario, que sería la sindeton. Por todo lo señalado, como venimos comentando, estaríamos ante un texto expositivo argumentativo, ha predominado una función expresiva dentro de él y se trataría de un artículo de opinión. En cuanto a la propuesta de resumen, pues bueno, aquí no voy a indagar o incidir en el contenido porque ya lo he ido comentando un poquito a lo largo de este vídeo y no quiero enrollarme demasiado, además que lo tenéis en pantalla. Aquí recomendaros varias cosas. La primera, evidentemente, no extenderos demasiado, un resumen por definición tiene que ser algo breve. Intentad evitar con frases del tipo, el texto nos dice o el autor nos cuenta porque son redundantes y de un nivel más bajo al vuestro, que es un nivel preuniversitario. Entonces, bueno, intentad darle un poco de vida al texto, intentad darle un poco de creatividad a aquello que estáis diciendo, siempre de una forma objetiva, sin añadir valoraciones personales, pero bueno, algo que sea un poco diferente, un poco menos aburrido a lo que hemos solido hacer tradicionalmente, decir el texto dice qué o el autor nos cuenta tal cosa, ¿vale? Intentad ser un poquito más maduros en la forma de redactar. Hablando de madurez está precisamente la tercera de las preguntas, la que nos pide nuestra opinión acerca de un tema relacionado con el contenido del texto, que es el de tener en cuenta solo las impresiones personales a la hora de tomar decisiones. Como sabéis, esta pregunta es de un carácter abierto, no van a valorar tanto lo que pensamos sino cómo escribimos y aquí simplemente os proponemos una solución tan válida como cualquier otra que sea coherente, cohesionada y adecuada para esta pregunta. Hemos optado por una estructura deductiva en la que al inicio tenemos la tesis o introducción, hemos intentado hacer una tesis más o menos directa en la que hablamos de que es muy habitual guiarse por, o sea, tener que tomar decisiones y que guiarse exclusivamente por sentimientos pues no es la mejor de las opciones. Avanzamos hacia un cuerpo argumentativo con tres argumentos siempre con marcadores de acuerdo en primer lugar, sin embargo, con todo y bueno, cada párrafo con su propio argumento para que se vea la diferencia temática y separados por un punto y aparte. O sea, la diferencia de argumentos, quiero decir, siguiendo un hilo o un tema, que cada argumento se vea diferente al anterior. Por ejemplo, si os fijáis en el primero, dice que no implica una búsqueda exhaustiva y que puede ser muy resolutivo si tienes poco tiempo para tomar una decisión. El segundo está hablando de que las impresiones no son justificables y basarnos en algo no racional nos puede llevar a ser demasiado impulsivos en ocasiones. Y, pese a todo, no podemos huir de las emociones, que es lo que contamos en el tercer y último argumento. Cerraríamos con una conclusión. Importante que añadáis un marcador para que se evidencie que estéis en esa parte. Y aquí diríamos que lo ideal sería una combinación entre la razón y los sentimientos. En cuanto a la frase de sintaxis, después comentaremos la del texto B. Si yo hubiera tenido que elegir o me pongo la piel de mis estudiantes, creo que hubiera escogido esta por alguna problemática que ofrece la otra oración. Sé que a priori no es muy atractiva, ya que presenta tres verbos. La oración, por cierto, es cuando leo estas cosas me pongo a recordar que cene ayer. Y lo dicho, no es muy atractiva a priori porque presenta tres formas verbales y una de ellas, que además es la de la oración principal, o sea, el verbo principal, es una perífrasis verbal. Aún así, no es una oración complicada. Tenéis al inicio una subordinada adverbial de tiempo, introducida por el nexo cuando. Y en la parte final, una sustantiva de complemento directo que está en forma de interrogativa, ¿de acuerdo? Es un qué interrogativo. Por lo demás, no tiene, ya os digo, demasiada complicación. Si nos hemos dado cuenta de que hay tres formas verbales distintas, la oración en sí no debería presentarnos mayor problema. Tampoco es especialmente complicada la cuestión que nos ponen la pregunta para analizar en morfología. La palabra cumpleaños es un clásico de palabra compuesta, seguramente la habéis trabajado en vuestras clases. Estaría formada por dos lexemas, cumple y años. El error aquí más común suele ser separarla de ese final, pero como cumpleaños no existe, tiene que ir unida a lexema años. Y nada, simplemente señalar que es un sustantivo formado por composición. El tema literatura es uno de los primeros que tenéis en el temario, es el novecentismo y las vanguardias. Además, simplemente señalar que el novecentismo es una conciencia de cambio de siglo, ya no es 1800, sino 1900, y lo quieren dejar reflejado en el propio nombre. Estos dos movimientos se desarrollan en torno a la Primera Guerra Mundial. Tenemos que, sobre todo, va a tener un carácter más racional, más ensayístico, más objetivo, más riguroso, y tenéis autores tan relevantes como a José Ortega y Gasset, a Gregorio Marañón, a Eugenio Odor, a Gabriel Miró, a Pérez Dayala, en fin. Tenéis aquí todos los autores que hemos incluido y las obras de cada uno de estos autores. Pese a que es un movimiento tradicionalmente ensayístico, no quita que haya algo de poesía, una poesía de un carácter más intelectual, en la que encontramos al premio Nobel Juan Ramón Jiménez con Diario de un poeta recién casado. El otro movimiento que va en este tema son las vanguardias, que tienen su origen en Francia, se desarrollan, como hemos dicho, en torno a la Primera Guerra Mundial y, bueno, a los felices años 20, sobre todo, y podemos hablar de distintas vanguardias o ismos, porque al final son un conjunto de corrientes artísticas que tienen en común el culto a la metáfora, al menos a nivel literario. Como os decía, podemos hablar de distintas vanguardias, como el surrealismo, el creacionismo, el ultraísmo, la influencia que el surrealismo tiene en la generación del 27, y hablar en especial de la figura de Ramón Gómez de la Serna dentro de la literatura española. La pregunta número 7 es aquella en la que tenemos que hacer una valoración crítica de una obra comprendida en un periodo de tiempo, en este caso nos piden una del 40 al 74, es decir, comprendida lo que sería el periodo de dictadura, con un baile un poco de fechas, pero bueno. Y aquí hemos escogido la obra de Carmen Laforet, que es nada que nos parece muy relevante y muy acorde a todo lo que se puede contar, y una obra muy relevante de la literatura española, muy comprometida con la realidad de su momento. El texto B. Igual que os he dicho que la literatura, si yo hubiera tenido que escoger o recomendar a mis alumnos, hubiera escogido la del texto A, con el B me pasa un poquito lo mismo. Al final esto es una cuestión muy subjetiva y muy personal, pero me parece que es un poco más interesante, más fácil, más asequible o más productivo incluso en cuanto a características el texto A. Pero os vuelvo a decir que es algo muy subjetivo, ¿de acuerdo? O sea, que si alguien lee este texto y le parece muy interesante y lo escoge, pues perfectamente válido, ¿de acuerdo? O sea, pero es algo, bueno, pues como a modo orientativo. En este texto, en la pregunta del comentario de texto, podríamos señalar que la temática del texto escrito por Enrique Díaz Álvarez sería cómo la tecnología ha hecho que cambie el concepto de guerra, porque al final habla de que ya no es necesario ese cara a cara y tener el asesino delante a su víctima, sino que gracias a la tecnología, muy entre comillas, pues las guerras ya no implican tanta exposición del asesino, sino que hay tecnología que nos permite coordinar las operaciones militares y matar a miles de kilómetros de distancia, si es que eso es alguna ventaja. Hablamos de las características de este texto, combina adjetivos, sustantivos, perdón, abstractos para exponer las ideas con concretos para ejemplificarlas, que es algo bastante útil a la hora de aclarar nuestros pensamientos. Debido a la temática, encontramos un campo semántico relativo a la batalla y otro relativo a lo tecnológico. Hay antonimia y sinonimia, además, que sería conveniente analizar. Es un registro, al igual que en el anterior, de nivel medio o estándar, pero llama la atención la creación de una palabra, de un neologismo, como es neosoldados, precisamente para dar nombre a esa nueva realidad, que es la de ese soldado que está operando desde su casa o de donde sea que esté trabajando, sin tener que ir a una trinchera, a un campo de batalla y demás. A nivel sintáctico, pues llama la atención la pasiva refleja, muchas formas que os darán la pista, porque está ese sé en esas formas verbales. Hay un contraste entre pasado y presente, al ser la temática precisamente un contraste entre el concepto de guerra actual y el pasado. Y, bueno, de nuevo repetimos procedimientos de sustitución, como lo podría ser la anáfora, y algunos deícticos personales e incluso espaciales. La temática y las características nos hacen ver que estamos haciendo un texto humanístico y sería un ensayo de corte humanístico. Y en el resumen, pues bueno, incidir en las ideas que os hemos dicho en el anterior, algo breve, algo objetivo, nada de añadir información personal, y intentamos que ese inicio no sea el texto trata de o alguna evidencia de ese estilo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con la parte del texto argumentativo. En este caso nos habla de la incorporación de los avances tecnológicos a las relaciones laborales y hemos vuelto a optar por hacer una estructura deductiva, con una tesis más o menos breve, que se vea cortita, dado que aquí es una simple introducción. Hablamos de argumentos a favor, en este caso hay argumentos en contra de esa idea, ¿de acuerdo? Pues es verdad que la pandemia, por ejemplo, ha obligado a que ciertas labores se digitalicen y hemos funcionado perfectamente y se ha visto que es hasta muy cómodo y además aplicada a ciertos campos, como puede ser, por ejemplo, la medicina o las intervenciones quirúrgicas, hace que sean mucho más precisas y mucho más fiables. Ha habido un miedo tradicionalmente a la incorporación de la máquina al mundo laboral, viene desde la revolución industrial y es ese miedo a perder los trabajos. Hablamos, por ejemplo, de movimientos como el ludismo, que destrozaban máquinas para precisamente protestar y manifestar su oposición a que las máquinas ocuparan el trabajo que podía desempeñar un humano. Pese a todo, pues bueno, terminamos con una síntesis en la que decimos que evidentemente se ha influido en las relaciones laborales, pero es una forma de adaptarnos al mundo sin generar una mayor tasa de desempleo. Lo que os decía en la opción A es que si tuviéramos que elegir entre la síntesis de la opción B y de la opción A, o yo tuviera que recomendar a mis alumnos, entiendo que esta puede presentar algún problemilla más que vamos a explicar. La oración dice, nos hallamos lejos del código ético y la corporalidad que desplegaban los héroes. A priori tiene una ventaja y es que tenemos solamente dos verbos, pero si nos fijamos en el verbo principal es hallarse, nos hallamos, es un tipo de verbo semicopulativo. Los verbos semicopulativos son aquellos que se pueden cambiar por ser, estar o parecer y en condiciones normales podríamos afirmar que se trata de un verbo semicopulativo, con lo cual habría un predicado nominal y un atributo. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que cuando estos verbos, los verbos ser, estar o parecer, indican determinados contextos, como por ejemplo el verbo estar indica localización, como sería en este caso, estamos lejos del código ético, nos hallamos lejos del código ético, ya no marcan un predicado nominal, sino que sería un predicado verbal. Quiero incidiros en la idea de que esto es ahondar en cuestiones sintácticas y en cuestiones filológicas. No tenemos todavía las correcciones de las universidades, dado que habéis hecho el examen hace muy poquito y no sabemos si van a dar las dos opciones por válidas, que probablemente sea lo más lógico. Pero bueno, nosotros, atendiendo a criterios puramente lingüísticos y sintácticos y como filólogos que somos, hemos hecho el análisis más preciso de esta oración en el que hemos optado por decir que hay un sintagma verbal predicado verbal y que habría un complemento circunstancial de lugar, dado que tenemos el adverbio lejos. A partir de ahí, vemos un sintagma preposicional complemento del adverbio, dado que está hablando de la palabra lejos, un enlace y un término muy largo en el que el nexo une determinantes núcleos y complementos del nombre. El segundo de los complementos del nombre es una oración subordinada adjetiva de relativo a la que tendremos que analizar el nexo con su función de complemento directo, dado que los héroes serían el sujeto. Los héroes desplegaban, el héroe desplegaba. Vemos que cambia el verbo de la oración subordinada. La pregunta de morfología o de léxico semántico es bastante sencilla. Nos preguntan acerca de la palabra polisemia. Ya sabéis, la polisemia es la acumulación de significados. Cuando una palabra tiene dos o más significados. Y simplemente os hemos puesto dos significados sacados del diccionario de la Real Academia Española de la palabra pantalla. La pregunta de literatura en esta opción sería la poesía posterior a 1939, es decir, la poesía del periodo de dictadura. Hablamos de las ausencias que hay durante este periodo, tanto aquellos que han muerto como aquellos que van a estar en el exilio y desarrollan su carrera desde allí. Tenemos que hablar a partir de los años 40 de los conceptos enfrentados de poesía arraigada y desarraigada. La arraigada de un corte más franquista con algunos autores que mencionamos dentro de nuestra respuesta, como pueden ser, por ejemplo, José García Nieto o Rafael Morales. Y la desarraigada, que es la contraria, la que no comulga con las ideas franquistas, con autores que la inician como Vicente Alexandre y Damaso Alonso, y la continúan Victoriano Kremer e Eugenio García de Nora. Hablamos de unos años 50 con un realismo social, igual tres autores como Blas de Otero, Gabriel Zelaya y José Hierro. En los años 60 pasamos a hablar de una poesía de la experiencia con autores como el más importante, que sería Ángel González, aunque os incluimos algunos más a lo largo del fragmento. Y en los años 60 lo que tenemos a los nueve novísimos que estaban publicados en la antología de José María Castellet. Tenéis aquí a algunos de ellos, como Ana María Moix o Guillermo Carnero o José María Álvarez. La última en las preguntas, volvemos a decir que es una valoración crítica, en este caso una de principios del siglo, de 1900 hasta el 39. Nos parece muy relevante el romancero gitano, una obra cupre de Federico García Lorca, que refleja toda esa atracción hacia los gitanos que él tiene, esa simbología. Una obra, ya os digo, interesantísima y cumbre de la literatura española. Vivers, esperamos que os haya salido muy bien este examen, que os haya servido de utilidad este vídeo y las explicaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.